Cuba Información Luis Suárez Salazar es uno de los grandes latinoamericanistas cubanos de nuestro tiempo. Él es profesor a tiempo parcial en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana y ha escrito numerosos ensayos sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las relaciones entre Cuba y América Latina. Nos recibe en su casa, así que lo primero es agradecerle la deferencia a Luis por dejar entrar a nuestro equipo, al equipo de Cuba Información en tu casa. Muchas gracias. Usted es su casa también. Luis, para un estudioso de América Latina y para un soñador de su integración, estamos en un momento de esperanza. Podríamos decir que estamos en un momento de esperanza, pero también estamos en un momento muy complejo de la realidad del continente. Usualmente acentuamos que estamos en un momento esperanzador porque realmente cuando uno mira la historia latinoamericana pocas veces han confluido simultáneamente una cantidad de gobiernos reformistas, reformadores, revolucionarios que están buscando diferentes grados de autonomía, diferentes grados de independencia respecto a la potencia hegemónica en este continente, que es Estados Unidos, pero también podríamos hablar respecto a la Unión Europea, que también tiene una política, en mi opinión, negativa con relación a los procesos que se están dando en el continente. También es un momento promisorio para eso que llamamos la unidad, la concertación política, la cooperación y la integración en América Latina, en la misma medida en que se han venido dinamizando en los últimos años algunos acuerdos de concertación política o de integración rompiendo, vamos a decir, algunos de los códigos de los primeros proyectos integracionistas de América Latina y del Caribe. En primer lugar, rompiendo la matriz del proyecto de subordinación dependiente a Estados Unidos que se incubaba en el Alca. Y eso ha ido dando una confluencia de diferentes profundidades, diferentes signos, con la reforma del Mercosur, el surgimiento de UNASUR, estamos a las puertas de la institucionalización de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, con una importancia histórica extraordinaria. Y tenemos, por supuesto, y nunca podemos olvidar, la importancia que ha tenido en todo ese proceso lo que ahora se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ahí tenemos un diapasón de acontecimientos que están ocurriendo en el continente que efectivamente colocan esa impronta esperanzadora a la hora de mirar el futuro, por lo menos hasta donde uno alcanza a ver el futuro. Pero decía que a su vez es una situación compleja, porque desde mi punto de vista, en eso he insistido en algunos trabajos, no podemos dejar de valorar el hecho real de que en otras áreas también de la región, de América Latina y del Caribe, ha venido avanzando eso que yo he llamado una contraofensiva plutocrática y imperialista por parte de los Estados Unidos. El avance ha sido desigual, pero que sea desigual no quiere decir que no es importante lo que se ha venido produciendo, lastimosamente en México, por ejemplo, lo que se está produciendo en estos momentos en Centroamérica, incluso en el área del Caribe, y en algunos gobiernos suramericanos, pongo, por ejemplo, el caso de Chile, que creo que es el más nítido para todos, donde se salió de un gobierno progresista, como llamaron algunos, el gobierno de Michel Bachelet, para darle entrada a un gobierno que evidentemente es un gobierno, lo ha demostrado además fehacientemente, de la derecha, de la nueva derecha norteamericana, cosa que también lo podemos encontrar y concurre en Panamá, o concurre también en Costa Rica, o ahora más recientemente, en el desarrollo del proceso electoral en Guatemala. O sea, creo que tenemos que colocar siempre esas miradas a la complejidad para no caer en triunfalismos, para no pensar que, incluso algunos de los procesos que se están desarrollando en el continente en estos momentos son irreversibles, sino son procesos que están todos sometidos, de una u otra manera, a la agresión de Estados Unidos y de sus aliados, pero están también sometidos, en algunos casos, a sus propias inconsistencias internas. Y en otros casos, simplemente ya se ha expresado cómo esas inconsistencias internas, volvemos al caso de Chile, o tal vez de Guatemala, han abierto espacio al surgimiento de fuerzas y de gobiernos derechistas, que evidentemente no comulgan ni comulgarán con los cambios que necesita el continente y que todos aspiramos que tenga el continente en un futuro inmediato. Ni siquiera una integración latinoamericana y caribeña verdadera, profunda, o sea, estamos en presencia de esas contradicciones y esas complejidades. Nos hablas, Luis, ya mirando un poquito a Cuba, lo que representa Cuba, la historia de la Revolución Cubana, nos hablas de las cinco utopías fundacionales de la Revolución Cubana y si te parece, las vamos a repasar, sé que es difícil hacerlo brevemente y con un formato televisivo, te voy a ir mencionando y tú nos das paso. La primera sería la utopía de contribuir con su revolución a un mundo postcolonial multipolar, es decir, la vertiente antiimperialista de la Revolución Cubana. Sí, yo siempre insisto en que esa utopía, que dije fundacional, pero podríamos decir que es una utopía todavía vigente en la Revolución Cubana, entendiendo utopía como la crítica del presente a partir de la esperanza perenne de un futuro mejor, o sea, hay muchas definiciones de utopía, siempre me gusta dar esta definición, que es el profesor filósofo costarricense alemán Franz Inkel Lammers, a la hora de tratar de definir bien de qué manera utilizo el término utopía. Entonces, esta utopía de lo que ahora pudiéramos llamar un mundo polar, multipolar, antes no se llamaba así, antes podíamos hablar de un mundo poscolonial, de un mundo posneocolonial, pero ya hablar de un mundo multipolar ha entrado en el vocabulario, digamos, en la década, última década del siglo XX, tal vez comienzo del siglo XXI. Pero cuando rastreamos la historia de la Revolución Cubana, yo diría que desde que la Revolución Cubana triunfa y comienza a desarrollar toda su proyección externa, la búsqueda de este mundo multipolar ha estado presente, incluso en la etapa de la Guerra Fría. Cuando, en la Guerra Fría que usualmente se define como la de la confrontación un este-oeste, el mundo bipolar, tempranamente la Revolución Cubana apostó a articularse con ese otro mundo, ¿no? Con los condenados de la Tierra, como decía Fanon, con el tercer mundo, como también después se le llamó, con el mundo subdesarrollado, otrora dependiente en proceso de independización de las potencias coloniales, de las potencias imperialistas. Y eso lo podemos encontrar desde el propio año 1960-1961, ¿no? En toda la política exterior de la Revolución Cubana. Y yo creo que ya desaparecida la Guerra Fría y la bipolaridad, en el momento en que se empezó a hablar por muchas personas, con mayor o menor precisión, del mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, pues a la Revolución Cubana redobló los esfuerzos. Y ha redoblado los esfuerzos precisamente por apoyar todo proceso de multipolarización que pueda producirse en el mundo. Y lo vemos, además de mantener su política hacia el movimiento de países no alineados, hacia el llamado grupo de los 77, más China, hacia las posiciones que están tomando algunos países integrantes de lo que ahora se llama BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, ahora se incorpora también Sudáfrica. vemos que toda la política de la Revolución Cubana sigue orientada precisamente a impulsar un mundo más democrático, un mundo donde no haya hegemonías, un mundo donde surjan al menos diferentes potencias, medias, más grandes, en capacidad de desafiar la llamada unipolaridad norteamericana y también de desafiar esta alianza rara, complicada, peligrosa que se está produciendo entre los Estados Unidos y la alianza del Atlántico Norte como para tratar de generar nuevos mecanismos de gobernar el mundo, que ha tenido esta expresión terrible, brutal, que ha sido Libia, pero que podría tener otras expresiones en Siria, en Irán, eventualmente en otros países del Medio Oriente donde no se ha logrado estabilizar. La dominación, la nueva dominación que se quiere establecer sobre esos países. Yo creo que eso sigue muy presente en la política cubana. Por supuesto, cuando hablo de utopía es porque esa política ha ido pasando por diferentes etapas, diferentes momentos a lo largo de estos más de 50 años de la revolución. La segunda de ellas es la utopía de la integración latinoamericana en la cual Cuba sin duda sigue cumpliendo un papel central. ¿No? Sí, ahí tienes toda la razón, pero de todas maneras, yo creo que la utopía de la revolución integracionista de la revolución cubana, que también es muy precoz en las investigaciones que yo he realizado y que estoy realizando al respecto, podemos encontrar digamos a Fidel Castro, a Raúl Roa, a García, el primer canciller de la República de Cuba, Osvaldo Orticoja, el presidente de Cuba, hablando de ese tema desde el mismo año de 1959. Pero cuando te hablo de 59 no ha avanzado, todavía se estaban definiendo un grupo de conflictos internos al interior de la propia revolución y ya el tema de la unidad, la integración, el papel de Cuba, la posición de Cuba frente a eso estaba siendo publicada y divulgada por la revolución cubana. pero ahí siempre sobre todo a partir del año 1964 empieza y surge y se desarrolla y se empieza a perfilar que Cuba está hablando de una integración diferente a la integración que estaban impulsando las potencias imperialistas y las clases dominantes latinoamericanas de la época. Cuba no estaba pensando en una integración subordinada a los Estados Unidos ni a las potencias. Cuba no estaba pensando en una integración solo económica, economicista, mercantilista. Cuba estaba pensando en una integración de mayor calado, de mayor profundidad, incluso sustentada en los primeros momentos que se empezó a hablar de aquello, sustentada en una redemocratización del continente tanto en lo político como en lo económico y social. Eso de alguna forma va a quedar a partir del año 1964 en que prácticamente todos los países de América Latina, todos los gobiernos latinoamericanos con excepción de que México rompa relaciones con Cuba, la idea de esa integración, de ese sueño unitario que Cuba recupera como el sueño de los próceres de Bolívar, San Martín, Juárez, Martí, que esa integración estaba asociada a cambios profundos que había que producir en el continente. Simplificando el lenguaje por la brevedad, queda asociado integración con revolución, integración con cambios profundos en el continente. A partir aproximadamente del año 1983, 84, 85, en que empieza a cambiar ya las relaciones de Cuba con diferentes países del continente y sobre todo en el momento aquel que se produce la llamada crisis de la deuda externa o de la deuda eterna como queramos llamarle, ya ahí en el discurso cubano, particularmente en el discurso de Fidel Castro empieza a plantearse el tema de que la integración de América Latina y el Caribe era una necesidad para evitar precisamente que se fuera devorada esa integración y el continente por las fuerzas redobladas del capitalismo mundial, cosa que por supuesto se acentúa después de la época de la fría. Particularmente y es emblemático por ejemplo el discurso y el documento que distribuye Fidel Castro en la primera cumbre iberoamericana que se celebra en 1990 en Guadalajara, México, en medio de todo aquello derrumbándose el campo socialista en una situación muy complicada y nuevamente desde Cuba se insiste en el concepto de la importancia y la necesidad de la integración, la concertación, la cooperación de América Latina y el Caribe que es otra dimensión que siempre ha estado presente en el discurso cubano, el Caribe, el Caribe, cuando estoy hablando del Caribe no solo estoy hablando del Caribe hispano sino del Caribe anglófono, holandés, francés por supuesto y ahí se acentúa mucho ese discurso de la necesidad de una integración pero siempre insistiendo en que tenía que ser una integración diferente, ya no se asociaba propiamente con la revolución pero sí con otro tipo de integración que es lo que desde mi punto de vista va a cristalizar probablemente por primera vez en la historia del continente con la fundación de la que ahora se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América por eso en alguno de mis trabajos dije que el ALBA era un hito una marca un signo un momento específico de las relaciones de la revolución cubana con América Latina y con el Caribe en su conjunto y yo creo que de todos los proyectos de integración que se están desarrollando vamos a decir entre países latinoamericanos y caribeños para no hablar de la integración dependiente con los Estados Unidos si bien Cuba mantiene una actitud respetuosa y ha establecido acuerdos de cooperación con Caricón con Mercosur etcétera pero la apuesta de Cuba la utopía de la revolución cubana es que la integración latinoamericana sea multidimensional que la integración latinoamericana sea una integración impuesta en función del desarrollo de un nuevo tipo de desarrollo en función de los pueblos en función de resolver las necesidades de la gente y no un simple mecanismo de economicista o comercial sino que vaya mucho más allá de eso y obviamente eso tiene que pasar necesariamente por los cambios que se producen internamente en los países que integran esos proyectos la tercera utopía fundacional de la revolución cubana es la de la construcción de un socialismo diferente al experimentado en otras latitudes bueno esa ha sido la más ardua de toda la utopía ha sido y yo creo que sigue siendo la utopía más ardua de toda la que pero también lo mismo o sea cuando uno rastrea en la historia de toda la revolución cubana aún incluso en aquellos momentos en que en Cuba se produjo eso que hemos llamado el calco y la copia del modelo soviético y se ha llamado así con propiedad aunque no no se puede decir que fue todo lo que ocurrió en Cuba a partir de los años 70 y hasta el año 1986 cuando se inicia el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas siempre a pesar de todo eso ha habido la búsqueda de singularidades particularidades del socialismo cubano o sea los elementos diferenciantes que debe tener el socialismo cubano con relación a otras experiencias socialistas obviamente después que se produjo el derrumbe de la Unión Soviética nadie se le ocurriría decir que había que calcar y copiar la experiencia de Europa del Este que se estaba derrumbando pero también tampoco en aquella medida Cuba fue de los que como ocurrió en otras latitudes empezaron rápidamente a pensar en el llamado modelo chino en el socialismo de mercado chino se empezó a buscar otro camino trabajoso complicado con resultados variados diferentes algunos positivos otros negativos pero se empezó a buscar otro camino y a mí se me ocurre que ahora en este momento que estamos hablando todo este esfuerzo en que estamos metidos los cubanos por encontrar los caminos para resolver mucho de los problemas que está presentando el país necesariamente otra vez tendremos que volver a plantearnos como única opción probablemente construir un socialismo distinto que parte de nuestras raíces de nuestra historia nacional de identificar nuestras propias realidades y de colocado por supuesto en esa realidad geopolítica tan compleja que siempre tendrá que tener un socialismo cubano pero yo esto también lo uno a la pregunta anterior yo siempre digo que no se me ocurre pensar que se pueda producir una profundización y el modelo socialista probablemente que por lo menos algunos de nosotros soñamos sin que simultáneamente avancen los procesos de cambio que se están dando en América Latina y el Caribe es muy complicado para cualquier país latinoamericano emprender un proyecto de transformación solo mucho menos en el caso de Cuba mucho menos en un país además que como dijo un político mexicano vive demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos La cuarta utopía es la de la realización la construcción también de una democracia diferente ¿en qué sentido? Correcto esa esa probablemente tenga que ir articulando con la anterior o sea es como una pareja dialéctica porque parte parte del componente vamos a decir que siempre es acentuado en el socialismo cubano es el componente democrático democrático participativo democrático representativo incluso las formas que ha ido adquiriendo la institucionalidad democrática en Cuba en el momento en que surgieron eran fórmulas primero que trataban de ser arraigarse mucho en la tradición nacional y segundo eran fórmulas diferentes las que se aplicaban en los países del campo socialista europeo no obstante todos los problemas que tiene ese diseño democrático que son unos cuantos pero cuando hacemos un estudio comparado de el discurso y la práctica de la democracia socialista europea de las democracias populares europeas o de lo que ocurría en China y miramos hacia la realidad cubana vemos acá siempre se ha acentuado por sobre todas las cosas del componente participativo o sea que la democracia no es solo elecciones se ha acentuado el componente de la participación de la gente de las masas en la construcción misma de la realidad social y por lo tanto eso distancia totalmente a Cuba la convierte de hecho en una democracia radicalmente diferente a las formas de la democracia liberal burguesa y por supuesto también diferente a las formas democráticas que se practicaron ya sabemos que en muchos casos con éxitos terribles con fracasos mayores que éxitos en otras experiencias socialistas y aquí volvemos otra vez a la actualidad o sea esa es una de las discusiones centrales que hoy está atravesando todavía la sociedad cubana o sea la necesidad de profundizar nuestra democracia la necesidad de comprender que por lo menos en las nociones de Cuba no puede haber socialismo sin una democracia popular muy profunda una democracia popular participativa que cada vez eleve a planos mayores la calidad de la participación de la gente de las personas que no sea la participación movilizativa que en Cuba hay mucho sino que sea una participación en todos los procesos de toma de decisiones de evaluación en toda la discusión de las disyuntivas que tiene el país de su política exterior también de forma tal que sea una democracia mucho más profunda sin la cual yo no consigo el socialismo ni aquí ni en ninguna otra parte pero estamos hablando ahora de Cuba ahora a eso yo te decía antes de comenzar con la entrevista que en los cursos que hemos venido ofreciendo la doctora Tania Garcillo en otros lugares de América Latina le hemos ido agregando una quinta utopía que también dialoga con estas con estas cuatro que es la utopía de un desarrollo diferente en términos de diferenciar la política cubana la política económica y social cubana diferenciarla y además diferenciarla radicalmente de los modelos desarrollistas que impulsaron las potencias capitalistas centrales y algunos países de América Latina la que impulsó CEPAR la Comisión Económica de América Latina o sea un modelo de desarrollo diferente que tuviera como un elemento central la comprensión de que las personas la gente el pueblo la ciudadanía la masa las masas como queramos decirle tienen que ser los protagonistas y beneficiarios de ese proyecto de desarrollo y que obviamente eso pasa por modificar las relaciones de producción las relaciones de propiedades eso pasa por una economía política diferente la economía de los proyectos desarrollistas y por supuesto sigue pasando por una economía política distinta al llamado capitalismo desarrollado y al llamado neodesarrollismo que ahora está también proliferando en algunos países de América Latina y todo eso pues también ahí a veces se han obtenido más fracasos que éxitos pero cada vez se va comprendiendo más que ese modelo de desarrollo también tiene que tener una nueva ética con relación a la naturaleza o sea que ese proyecto de desarrollo no se puede hacer a costa de la naturaleza que no puede ocurrir como ha ocurrido en Cuba que a veces los tiempos de la economía o de la política han estado por encima de los tiempos de la naturaleza o sea que tiene que ser un desarrollo armónico un desarrollo que coloca a los seres humanos como ya dije como protagonistas y beneficiarios pero en una articulación armónica con la naturaleza porque si no cualquier proyecto de desarrollo por mucho éxito que pueda tener en el corto mediano plazo está condenado porque la naturaleza la biosfera el medio ambiente no soporte un modelo de desarrollo destructivo un modelo de desarrollo destructivo sobre la naturaleza y después termina siendo también destructivo sobre las personas y los seres humanos por lo tanto creo que eso es una utopía que también está vigente en el momento que estamos hablando pues Luis muchísimas gracias por esta clase magistral sobre las cinco utopías fundacionales de la revolución cubana y también gracias por recibirnos en tu casa de la revolución ¡Gracias!